Sara Carbonero nos regala el reencuentro más tierno de Iker Casillas con sus hijos Hace unos días, Iker Casillas tuvo que separarse de su familia y poner tierra de por medio por motivos profesionales. El portero, junto al resto de sus compañeros del FC Oporto, puso rumbo a México para empezar la pretemporada con el equipo entrenado por Sergio Conceiza con Tildeo que, además de prepararse a conciencia, disputaron varios partidos, jugando contra el Cruz Azul y el Chivas de Guadalajara. . 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